¿Y qué más preguntas tiene? ¿Qué más preguntas tiene? ¿Qué más preguntas tiene? ¿Qué más preguntas tiene? ¿Qué más preguntas tiene? Sí, de verdad. Me imagino, me imagino. Definitivamente recién estamos en el equipo de Meeting and Chain. Pero sabemos que el año pasado hemos estado mucho tiempo en el fan de corte y haciendo muy bien esas cosas en holly. ¿Verdad? ¿Quieres organizar? ¿Hay créditos a corte o todo esto? ¿Cómo se puede hacer? Gracias. ¿Está bien? ¿En qué parte? ¿Tú puedes hacer esos vídeos? 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 Bueno, mi opinión es que te ha gustado el comentario de esto. Alicia Martín, ahora tú te ha gustado el video. Aquí está en la afuera, la afuera de notar la afuera. Dejárate en la afuera de la caránea. O sea, pues a alguien que te conoces perfectamente, ¿no? ¿Y cuál es el apellido de Don Sález? ¿Presona de Twitter? ¿Presona de Twitter? Como un 1, creo que es. Ahora, Gloria, inclusive respondió muy bien, pero al final se sabe que... Un acento muy aburrido, un personaje muy rico, con mucha pasión, un personaje muy reflexivo, un personaje que tiene una dificultad de vida, que venimos esperando. Cada día nos hacen las padres. Muchas gracias a todos los que nos han agradecido con Azteca. Y a todos los españoles que nos han agradecido con Azteca. Y a todos los españoles que nos han agradecido con Azteca. Y a todos los españoles que nos han agradecido. Quedan pendientes que Constanza se ponga el estilo de españolito. Quedan muchas felicitaciones. Todo el de lo que está aquí le voy a tomar su foto en cuanto a usted. ¿Y quieres saber si te gustó el ramo? Que te enviaron un ramo. Ya subí las fotos en Instagram. Ya subí las fotos en Instagram. Porque ya están. Ya. Porque ya tengo cuenta de Instagram. ¿Por qué? Oh sí, bienvenida. La cuenta de Instagram, para los que no la saben, es... Otro, Edith González, creo que es de Megui. De Megui. De Megui. Sí, sí. Claro. Que desconocen, como hay muchos, Edith González. No más de González. Claro. Si es tu, Edith González, es de Megui. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, aquí está. Sí, aquí está. Muchas gracias a ti. Rapiditas. Gracias. De Gig Jacopo. Una pregunta. Sí. Hola, hola. ¿Qué tal al ligne está desde aquí? ¿No? Sí. ¡No! ¿Qué tal al ligne? No!